Música Nos juntamos con Marielena Preciado, otra compañera Y decidimos buscar a los compañeros Porque considerábamos que era muy importante cumplir las bodas de oro Y poder reunirnos Así es que, bueno, la escuela nos facilitó los registros de aquellos años El historial para poder recuperar fotos Y nos pusimos a buscarlos por internet, por el boca a boca que ayuda mucho Y acá estamos festejando nuestras bodas de oro en la escuela Y algunos que hacía 50 años que no nos veíamos Y la emoción más grande es que han podido venir gente de distintos lugares Del extranjero, de distintas provincias de acá, de la Argentina Y bueno, y acá estamos ¿Cuántos eran y cuántos se juntaron? En total éramos 127 Tenemos 12 compañeros fallecidos Y nos hemos juntado 80 Vamos a seguir buscando a los que han faltado Así que si alguno se entera, que se arrime Hay teléfonos repartidos en distintos medios para que ellos se comuniquen Yo vine a trabajar a los 29 años a esta escuela Por eso estoy todavía más o menos viva Porque en ese tiempo eran todas ya unas maestras mayores y demás Así que lamentablemente no nos acompañan Bueno, y llegué acá con mi segundo embarazo O sea que mis tres niños chicos Los vivía acá en esta escuela conmigo Los traía conmigo, los llevaba conmigo Así que es una escuela que le tengo mucho cariño Y ahora no sé Pero en ese tiempo Era un alumnado elegido el que venía Eran impecables en su forma de vestir En su forma de comportarse Realmente fue una satisfacción estar en esta escuela Que cuando empecé yo estaba el señor Acosta Que era el sumo de directivos Y bueno, muy contenta de poder Haberse encontrado hoy con los... Claro, claro, claro Estas son cuatro divisiones Yo fui maestra de una división de ellos O sea que hay muchos que no los conozco Pero bueno, habré estado andando por el patio Porque después estuve como vice los últimos años Así que... Tiene otra niñez en cuanto a comportamiento en la escuela Sí, 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 sí Así es, así es ¿Y otros cánones? Es otros cánones para todo Para formarse, para vestirse, para cantar, para todo Bueno, ya. ¡Gracias!